Fue bastante polémico por lo lapidario de su contenido y también por denunciar graves violaciones a los derechos humanos por parte de las policías. Quiero comenzar, Max, que nos puedas explicar para las personas qué peso político tiene Human Rights Watch al entregar este informe. Bueno, la verdad la cosa es que es una señal muy importante en términos de darle credibilidad a una serie de testimonios que han ido circulando en redes sociales. También le entrega validez a las denuncias de aquellas personas que han sufrido directamente la represión por parte del Estado. Human Rights es una organización muy importante a escala global que siempre ha estado preocupada de los derechos humanos y obviamente que está muy sorprendido también con lo que está pasando en nuestro país. Siempre se mostró una imagen de defensa de los derechos humanos, siempre se ha mostrado que nuestro país ha sido serio en términos de la institucionalidad. Y que bueno, que Human Rights venga a decir y señalar que efectivamente estas denuncias sí son verídicas, colocan en una situación bien incómoda al gobierno. Porque la verdad las cosas que tienen que dar señales potentes de preocupación de la violación de los derechos humanos. Y bueno, coloca otra presión en contra del Ejecutivo que ya a la cuestión social, a las resoluciones económicas, también va a tener que dar señales potentes en términos de cómo responde el Estado frente a esta interpelación que hace este organismo internacional. Vamos a estar desmenuzando justamente las reacciones del gobierno que por supuesto no se tardaron en aparecer. Y te quiero consultar, Jairo, cómo recibes tú este informe que ha sido sumamente polémico a nivel internacional. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de vivir fuera de Chile. Y como lo he dicho en otra entrevista cuando hemos conversado, Chile tiene súper buen lejos. Cuando vienen turistas acá y conocen lo más lindo de Chile. Y a mí me produce una tristeza gigante lo que está pasando en relación a las violaciones de los derechos humanos acá con nuestros compatriotas. Y no solamente lo que estamos viendo ahora que es terrible, sino lo que también estamos viendo de las fuerzas policiales muchas veces. Antes de que pasara esto en los campamentos, en las poblaciones, donde prácticamente los pobladores que viven en esos lugares no tienen nada que los puedan parar. O sea, no hay nada que los pueda regular lo que está pasando ahí. Entonces esto es un fuerte llamado a atención también que yo creo que va a doler bastante, sobre todo cuando viene de una organización internacional de todo esto que está pasando. Va a doler bastante. Quiero consultarte, Max, ¿qué peso legal tiene esto? ¿Qué peso simbólico tal vez desde el punto de vista político? Quiero citar una de las descripciones que pone este informe donde dice que graves violaciones de derechos humanos que incluyen uso excesivo de las fuerzas en las calles y abuso en detención. ¿Qué significa que se emita este dictamen en este informe? ¿Sabemos que, a pesar de que ellos pueden dar recomendaciones, esto podría traer pesos de manera política a nivel internacional? O sea, no es vinculante en términos de que el Estado reaccione inmediatamente. Pero, claro, como tú bien lo mencionas, hay una cuestión simbólica y una cuestión política. Y, por cierto, hay una cuestión social. En términos simbólicos, bueno, se cae esta imagen de que nuestro país estaba permanentemente preocupado por los derechos humanos. Es interesante lo que dice también Jairo, porque, claro, como que se visibiliza a partir de ahora. Pero, bueno, el tema mapuche ha tenido permanentemente vulneración de los derechos. Chile ha sido castigado internacionalmente, producto de esta permanente vulneración de los derechos mapuche. Desde el punto de vista político, colocan una situación incómoda al Ejecutivo. No solo porque, claro, nuevamente la atención recae en el presidente, sino que también aquellas organizaciones sociales que han hecho un trabajo interesantísimo por mucho tiempo con respecto a la concientización de los derechos humanos, tienen otro argumento para llegar a instancias internacionales y demandar al Estado producto de estas situaciones que hemos vivido en este proceso de estallido social. Y ahí uno esperaría que la mano política del gobierno vaya en la dirección de, de alguna forma, sancionar aquellos actores que, aún sabiendo las consecuencias de la represión, han insistido en tomar ese tipo de acciones. Y yo creo que ahí me parece que la opinión pública va a entrar en una situación compleja nuevamente para el Ejecutivo. Claro, en el fondo, si es que acoge o no estas recomendaciones, Jairo, ¿cómo consideras tú llegar a este mensaje por parte de una institución que sabemos está en el ojo de todo el mundo? O sea, ¿cómo les llega? La verdad que en este tiempo es muy difícil de saberlo, porque hemos visto a millones de chilenos manifestarse afuera y el mensaje tampoco les llega. Entonces, hay una desconexión muy grande de lo que se está viviendo. Mira, yo en términos simples, hablo de modo personal, es como seguir llorando sobre la leche derramada. Yo lo único que yo quiero es que esto se pueda solucionar y pare esto, que haya un poco más de conciencia. Yo lo veo, lo vi desde el primer día, me acuerdo que el primer día que comenzó esto yo estaba justo en la Plaza de Maipú. Y yo vi cómo golpeaban a alumnos que eran de colegio, cómo los metían dentro del metro Maipú y les pegaban palos. Y yo decía, oye, pero, ¿cómo? O sea, supuestamente carabineros se preparan para poder tener este tipo de... Una función de orden social. Exacto, de contención, pero al final vimos todo lo contrario, vemos un abuso constante, vemos un abuso donde hay jóvenes que han perdido sus ojos. O sea, es terrible, realmente es terrible, es triste lo que están viviendo la gente en las calles. Y te agrego un dato para lo que dice Jairo. La comisaría de Maipú, la 25, es una de las comisarías que tiene más denuncias de vulneración de derechos. Así que también hay un dato importante, lo que vendría de alguna manera a explicar esta movilización estudiantil del día de ayer cuando los estudiantes secundarios lanzan peluches a la municipalidad. Ojo con ese dato porque también es importante que se vayan sabiendo de algunas comunas que lo están pasando mal los estudiantes. Y por sobre todo que se investigue para poder tener conocimiento de qué sucedió realmente. Lo que dice Max tiene toda la razón, Maipú es una de las comunas que está en primera línea, si se podría decir así, con todas estas manifestaciones. Todos los días en la plaza de Maipú están los escolares, la gente se está manifestando por todo lo que está pasando y la represión que ellos han tenido ha sido brutal. Eso no lo hemos visto por televisión, pero hay muchas organizaciones que están grabando estos videos en vivo y uno va viendo cuál es el trato que están teniendo estas personas y realmente es muy preocupante. Por nuestra parte hemos intentado contactarnos con la alcaldesa Cati Barriga, sin embargo, no hemos logrado entablar una comunicación directa. Nosotros estamos muy interesados en saber qué está sucediendo justamente y sobre todo donde no sabemos qué pasa. Claro, eso es muy interesante. Yo creo que hay dos cosas también que uno podría agregar al dato de Maipú, que hay que mirarlo en términos de vulneración de derechos. De hecho, me parece que hay organizaciones de derechos humanos que han hecho una pega interesante en ese sentido. Pero también creo que hay una profundización del respeto a los derechos humanos, donde las organizaciones que han hecho un trabajo permanente tienen un rol fundamental en todo esto. Es decir, que el ciudadano no solo está empoderado, sino que también sabe que sus derechos son válidos y por tanto hay que respetarlos. Eso yo creo que también ha ido un cambio generacional. La verdad, las cosas que uno ve en la calle, que efectivamente hay gente que está más comprometida con los derechos, que entiende que no se puede estar vulnerando permanentemente y la policía también va a tener que entrar a revisar sus protocolos. Y yo soy partidario de que las policías tengan que entrar en un proceso de recomposición. Porque la verdad es que se va a producir o se está produciendo una fractura muy, muy profunda entre las policías y el ciudadano que va a tardar mucho tiempo en recomponer. Y también tiene que ver el tema de la preparación, creo yo, que está pasando dentro de la preparación para sacar a estos carabineros a las calles. Creo que eso hay que reformularlo nuevamente y hincar el diente ahí, harto. Ahora, para ir analizando esto desde el punto de vista de este panel ciudadano que es tan importante de analizar, ¿cómo podemos entender desde el punto de vista político la diferencia, por ejemplo, con que el gobierno acoge el informe de Amnistía Internacional, donde lo rechaza desde el tono, versus este informe de Human Rights Watch, que incluso vemos una reunión con el presidente Sebastián Piñera? Bueno, el argumento que se dio era que Amnistía formaba parte de la Mesa Unidad Social. Y por tanto, van más de 30 días y el Ejecutivo no ha tenido ningún acercamiento. Escuché, me parece que quería reunirse con algunos dirigentes de la Mesa Unidad Social. Entonces, el argumento para invalidar el informe era justamente que existiría cierto sesgo. Y por tanto, no habría imparcialidad en lo que está informando. A mí me parece preocupante porque finalmente Amnistía también tiene una función importante por el respeto de los derechos humanos a escala global. No podríamos desconocer cuál ha sido su importancia por mucho tiempo. Ahora, naturalmente que el gobierno, como ha estado permanentemente cuestionado, las redes sociales también han cumplido un rol fundamental en visibilizar esto. Yo creo que también ahí el gobierno peca un poco de miopía en términos de entender que está muy expuesto. Todos los ciudadanos tienen un celular que es muy moderno y puede graficar lo que ha ido ocurriendo. Entonces, desconocer el informe de Amnistía por una cuestión ideológica, me parece que otro error desde el punto de vista político que está cometiendo el gobierno y la verdad las cosas que el único que se comienza a desagreditar sigue siendo el presidente de la República. ¿Cómo recibes tú, Jairo, la diferencia en la que reciben estos informes? No, totalmente de acuerdo con lo que dice Max. O sea, no queremos ver lo que está sucediendo, pero está ahí, lo estamos viendo en todos lados. O sea, está sucediendo. Cuesta tanto poder reconocer algo para poder solucionarlo. O sea, acá no es el tema de seguir ahondando en lo mismo, pero cuesta tanto poder, no solamente en este tema, sino en diferentes temas de este estallido social, en poder reconocer que nos hemos equivocado, de que hay problemas, no seguir como que está todo, entre comillas, bien. Esa normalidad que nos quieren vender. Una palabra que ha sido sumamente cuestionada, eso de la normalidad. Sí, mira, yo conversaba hace un rato atrás y decía que me di el trabajo en un día en particular de recorrer la Alameda. Y, bueno, el término de la normalidad ha sido muy utilizado desde el punto de vista cultural para hacerle sentido a la opinión pública de que las movilizaciones son necesarias para transformar tu propia realidad. Entonces, ahí, claro, hay un choque de visiones de un gobierno que quiere dar el sentido de la normalidad, que estamos todos bien, que este oasis sigue siendo oasis, frente a una ciudadanía mucho más empoderada, que justamente cuestiona ese sentido de la normalidad, agregándole factores de que justamente esa normalidad nos tiene un problema a como lo que estamos analizando hoy en día. O también nos quieren vender que, bueno, bueno, es verdad que este estallido social ha complicado con alguna situación, el tema del transporte y todo, pero nos quieren vender como que antes no existían estos problemas. Claro. Como que la gente se demoraba 20 minutos en llegar a su trabajo, iba prácticamente cómodamente. Cómoda, feliz, claro. Y es todo lo contrario, o sea, las micros llenas, el metro lleno, vuelta a la casa exactamente lo mismo, se estaban demorando dos, tres horas algunos en poder llegar a su trabajo. Entonces cuando hablamos de volver a la normalidad, nos quieren vender como que vamos a volver al paraíso que estábamos viviendo. Que lo hacen, que lo hacen. Y no tienen nada que ver con eso, estamos súper alejados de eso.